¿Un hombre saudita secuestró a sus dos hijos para llevarlos a Siria con el fin de unirse al Estado Islámico? Ey. La madre recibió un mensaje de texto del padre pidiéndole que considere a sus hijos pájaros en el paraíso, una frase usada para describir a los niños mártires, según publica la grabilla. Una imagen del padre con los dos hijos, Abed al-Sayek, de 11 años, y Ahmed al-Sayek, de 10, delante de una bandera del grupo terrorista Estado Islámico comenzó a circular rápidamente por las redes sociales, después de que la madre de los jóvenes recurriera a Twitter para expresar su preocupación. En la foto se puede observar a los pequeños empuñando rifles, mientras su padre levanta su dedo e índice. Diferentes cuentas en las redes sociales asociadas al Estado Islámico sostuvieron que los chicos recibirán el entrenamiento necesario antes de ser enviados al campo de batalla. Según consigna el periódico Al-Hayat, el padre de los menores en un primer momento le dijo a su esposa que llevaría a los chicos a un viaje por uno de los países del Golfo, pero en realidad emprendió un recorrido hacia Siria a través de Turquía para unirse a las filas de ley.